En el turismo nacional hay muchísimos pilotos, por eso creamos estas 10 preguntas para que puedas ir conociéndolos a todos. Hoy te presentamos a Carlos Tato Cañolo, el último ganador de la clase 2, el piloto con mucha experiencia y más de 100 carreras. Yo debuté en el turismo nacional en el año 1990, en una carrera muy linda en la ciudad de Paraná. Yo me dediqué al automovilismo, mejor dicho me dediqué al karting, porque es algo que me apasiona, me dejó mi viejo y bueno, después toda mi familia me bancó y las publicidades para hacer esto es tan lindo. La carrera que más recuerdo es la primera del 2010 acá en la ciudad de La Plata, que fue mi primer podio y la verdad fue muy linda porque fue pelea hasta la última vuelta con Iván Arbusto y Adrián Percá. El piloto que me gusta como referencia se llama Guillermo Ortega. Yo la verdad que los circuitos que prefiero son los circuitos rápidos que me gustan mucho. Mi estilo es un piloto referente bastante áspero y me gusta ir para adelante de cualquier forma. El turismo nacional tiene que no tiene otras categorías, nivel de carreras y una lucha terrible en todas las carreras. El turismo nacional es mi rival predilecto. Mi marca particular me gusta mucho Chevrolet. Mi temperamento cuando me bajo del auto, quedo enganchado un rato y después sigo divirtiéndome porque es lo que me gusta y lo que hice toda mi vida y me desenchufo. Y saluda a toda la gente que me quiere y a Pista Argentina. Gracias por ver el video.